El 20 de marzo empezamos a caminar hacia Buenos Aires Convertir al terricidio en un delito, crimen de lesa humanidad Pobladores de 36 naciones indígenas de Argentina iniciarán este domingo 21 de marzo Una marcha histórica que tiene como objetivo concientizar a la gente sobre los impactos del actual modelo de desarrollo sobre el medio ambiente Gran parte de la humanidad se ha dado cuenta de que no podemos seguir viviendo de la manera que estamos viviendo Entonces la idea es poder armar una gran caravana que el 25 de mayo, que es el día que se conmemora el primer grito de independencia de Argentina Logre llegar de manera masiva a Buenos Aires en una gran marcha Esta gran marcha que partirá del norte y sur de Argentina tendrá connotaciones históricas Porque se entregara un documento al gobierno de ese país exigiendo que el terricidio o daño al medio ambiente Sea considerado por las leyes como un crimen de lesa humanidad Sería un antecedente muy novedoso para el mundo Porque hasta aquí lamentablemente las empresas terricidas, los gobiernos terricidas No pagan ningún costo frente a los daños irreversibles que provocan a la Mapu, a la Pacha y a las poblaciones Entonces esta sería la posibilidad de construir una herramienta legal que pueda sancionar, condenar, juzgar a estas empresas y a estos gobiernos El término terricidio es un concepto que engloba los efectos contra el medio ambiente El daño a la cultura de las naciones indígenas y el deterioro a la forma de ver el mundo de estas poblaciones El terricidio es un concepto que sintetiza la cosmovisión de los pueblos indígenas Que tenemos una visión tridimensional de la vida Porque no tenemos prácticamente el reconocimiento de nada que tenga que ver con nuestra medicina ancestral, con nuestra espiritualidad Todo lo que entendemos como filosofía o cosmovisión está no prohibido, pero tampoco está reconocido Uno de los principales factores que motivó la reacción de las comunidades indígenas está relacionado a los incendios forestales Que se registraron en los últimos días y que afectaron no solo a los pobladores, sino también al ecosistema en esas regiones Alrededor de 60.000 hectáreas quemadas entre todos los focos de incendio Y son centenares de familias que han perdido el hogar Hay todavía gente desaparecida, hay muertos, es terrible La llegada de esta marcha a Buenos Aires está prevista para el 25 de mayo Y busca coincidir con la fecha donde se conmemora la revolución e independencia en ese país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!